Chicos, hoy vídeo especial con Ruxy, una mi amiga y nunca la prima de Sebastián. Vamos a ver cómo tratar una flor, la orquídea, para que crezca bien y para guarirla del todo. Pues aquí tenemos una que ya hemos sacado de la maceta y pues en la tierra que la vamos a conservar. Y ahora sacamos la otra y procedemos a sacarle despacito la tierra y pues las raíces que están muy pegadas a la maceta. Primero tenemos que sacarle las pinzas. A ver, que está enganchadita. Le sacamos el palo de sujeción, que luego lo volveremos a poner. Y apretamos para que se despegue de la maceta. Y con circulitos intentamos tirar, pero sin romper las raíces. Y ahora, despacito, quitamos la tierra de las raíces. Y la vamos a dejar mojar como hicimos con la otra. Una cosa, que cuando compramos las orquídeas, siempre vienen con un tapón, que eso hay que quitar. Porque si no, nuestra orquídea ya no florece. A ver, esta no la tiene, pero la otra sí tenía. ¿No se has comprado sitios diferentes? No se. Nos la han regalado. Pues así se ve la orquídea sin la tierra. La vamos a dejar de mojar. Y luego empezamos con la otra, cortarle la raíz de mala, como veis. Esta tiene, pues por aquí, no tiene muchas. Esta está más sana. Pero aún así, para la floración, habrá que cortarle las ramitas que te están empezando a secar. Esto, lo vamos a meter en el agua. Y vamos a sacar la otra. Que está limpia. Y vamos a meter esta. La vamos a mojar un poquito. Para que entre toda. Y la dejamos ahí, para mojar. Ahora, como veis, se ha limpiado todo. Es aquí donde llevaba el nudo que os comenté. Y pues como veis, aquí está todo, pues, destrozado. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar desenredarlo un poco. Sin romper, claro. A ver, que esto no... No sé si me veo un florero. Pero a mí me funcionan así. ¿Vale? Con unas tijeras normales. Yo siempre corto desde la raíz lo que está malo. Y siempre en el lateral, nunca recto. Por ejemplo, esta. Aquí, chiquitita. Esta también estaba. Por ponerse mala, mira. Esta. La cortamos de aquí. Como es más larga, la dejamos. Esta. Como veis, ya está seca. Y ya. Bueno. Esto, cuando está seco, yo siempre lo corto desde abajo. Porque si no, la flor lo que hace es que... Lo que hace es que mande todos los nutrientes a lo que está malo. Y entonces se encarga de sanar, para decir así. Y a nosotros eso no nos interesa. Queremos que salgan hojas nuevas. Pues ahora, lo que vamos a hacer es mojar un poquito la tierra, para que se pegue a las raíces. Málcalo más. Málcalo más. Y ya lo que voy a hacer es coger y ponerla en el medio. Y ahora lo que voy a hacer es coger y ponerla en el medio. que es donde tiene la raíz y poco a poco como que las raíces acorralen la tierra algo asi y la volvemos a meter un poquito de tierra en el medio no mucha porque la orjidea necesita que las raíces del sol necesita luz y un poquito por encima asi con cuidado sin romperla aun se ven como las raíces en el aire y eso no pasa nada se queda tal cual y luego ya he encontrado estas bolitas que son como bolitas de humedad que las mojas en el agua por ejemplo coge en el agua y aporta agua agua a la flor así sabes cuando tu flor necesita agua que las bolitas se ponen de color clarito cuando necesita agua si están oscuras y luego se ponen claritas y pues ya estaría ya estaría a la flor ya está está ya está ya está